Como pan caliente, así es el ánimo del propietario de una reconocida panadería de Candioti Norte después de sufrir otro robo del cual ya perdió la cuenta. El último había sido en octubre del año pasado y muchas veces no hacen la denuncia porque nunca encuentran respuesta de la policía. Dos jóvenes llegaron en moto armados y uno de ellos con la agilidad de un gato realmente en un minuto trepó el mostrador para llegar hasta la caja registradora. No conforme con el motín, terminó asaltando a la empleada como así también a una clienta que estaba en ese momento. La indignación del titular de este comercio es la falta de comunicación que hubo entre el servicio 911 con la policía. El hecho fue confirmado por agentes de la propia comisaría donde hizo la denuncia. Ya perdieron la cuenta de la cantidad de veces que les robaron. En esta oportunidad todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la panadería ubicada en Barrio Candioti. Como vieron en el video, el método de siempre, dos personas, una moto y muy rápido todo. Y bueno, no mucho más que eso. Con la impunidad que se manejan, saltan el mostrador, ingresan para amenazar también a la empleada y a la clienta que estaba en el lugar. Sí, sí, eso es algo nuevo. O sea, ya que hayan saltado el mostrador, a la empleada la llevaron para atrás para pedirle más plata, que no había. Y entonces le sacaron el celular de ella. Bueno, todo un momento muy feo. ¿Estaban armados? Sí, armados. Uno de ellos estaba armado. No se ve en el video, pero la empleada lo vio. No el que salta el mostrador, sino el otro chico, el que se queda atrás. ¿A la clienta le robaron algo? Sí, a la clienta le robaron. Le querían llevar la billetera entera y la clienta le dijo que por favor, que no le lleven todo. Bueno, le terminó dando toda la plata que tenía adentro. ¿Ahora ocurren a cualquier hora del día ya este tipo de hechos? A cualquier hora, siesta, tarde, no hay un horario, porque los asaltos en cualquier horario en el que estás abierto, a la noche te pueden forzar una puerta, no hay manera de prevenirlo. El colmo, llamaron al 911 y el patrullero nunca llegó. Después de esperar más de 45 minutos, el dueño decidió ir directamente a la comisaría tercera a realizar la denuncia. Llamó al 911 la empleada, no vino la policía y nos acercamos a la tercera, que siempre nos atienden muy bien y todo. Y lo que pasa es que el 911 no había dado aviso, entonces no sabían. Así que bueno, pasaron 45 minutos hasta que vinieron. Se ve que para la autoridad de la seguridad no es un problema importante, porque cualquier cosa la tratan con más seriedad que la seguridad. Ahora sorprende el 911 del sistema de emergencias, debería llegar por lo menos en pocos minutos el móvil, me decías, lo estuvimos esperando 45. 45 minutos, cuando fuimos a la seccional, en la seccional no estaban enterados y se comunicaron ahí mismo por el JAN y adelante nuestro. Y sí, ya está yendo el móvil, pero no le habían dado aviso a la comisaría.